Giovanna Pérez, de 31 años, estaba relacionada con su matador desde los 16. Tenían dos hijos, pero él tenía otros cinco hijos por allí. El 8 de abril se separaron por los continuos engaños de él, según dijo su madre, y allí supieron todos que él la amenazaba. Anoche, sobre las 22 horas, ella llegó de clase y él la esperó en el frente de la casa, escondido, y le disparó con una escopeta para después huir del lugar y quitarse la vida en otra casa a la vuelta de la esquina. La madre de Giovanna describió cómo era la relación de ambos. Tienen dos hijos, un hijito fallecido, que fue el primero que tuvieron, y ahora tengo un nietito de seis años y otro de tres. No sé qué voy a hacer, cómo les voy a hablar, no sé. Cómo les voy a decir que... ya le dije que la madre está en el cielo, pero no sé, como el de tres años me dice, no quiero abuela, no quiero que esté en el cielo. ¿Ella denunció alguna vez? ¿Ustedes vieron venir esto? ¿Cómo fue? Sí, nosotros lo vimos venir, porque primero ella estaba como apartada de nosotros y yo pensaba que era que se dedicaba a su esposo y a su trabajo y a sus hijos. Y un día hablé con ella y le digo, le digo, mi amor, ¿por qué estás tan lejos de nosotros? Tus hermanas son diferentes, vienen a verme y todo. Y ella me dijo que ella estaba cansada, el marido, que un día... Además me contó mi nieta que la había amenazado con un revólver. Y ella primero lo desmintió, dijo que no. Y yo le dije, pero una niña no miente de seis años. Pero ella no quería que nos metiéramos y no queríamos. Y nosotros le juro que no sabíamos qué teníamos que hacer. Lo hablamos después con una psicóloga y me dijo que... Que la denuncia la tiene que hacer la mujer. Y entonces le dijimos y ella dijo, lo que pasa es que ahora se puso bueno, que no nos va a molestar. ¿Estaba ayer acá cuando pasó todo? Sí, la hija la vio tirada en el suelo porque fue ahí arriba de la vereda. Pero lo único que yo... Hablo por todas las mujeres, por todas las mujeres que son golpeadas, pero que se animen, que se alejen. Yo sé que a veces sucede igual porque ella se vino con nosotros y no pudimos ni siquiera defenderla. Pasó acá en la casa. Yo estoy aguantándome, les juro, aguantándome, aguantándome, porque esos dos nietitos no quieren que me vean llorar para nada. Porque no sé cómo voy a ser, porque yo ya no... Como que no sé si voy a tener fuerzas para criarlos. Son muy chiquitos, son.